vale este es el vídeo número 172 del curso de fast api hasta este punto sobre el archivo main.py hemos codificado las siguientes operaciones de ruta la primera que es esta nos permite crear un usuario en la base de datos vale ahí como en las demás rutas inyectamos la dependencia que es la conexión a la base de datos una sesión de conexión a la base de datos otra función interesante es la de obtener todos los usuarios no todos se pueden obtener todos o una fracción de ellos para eso nos sirven los parámetros skip y límite con parámetros de consulta luego la función la operación de ruta y users en donde se pide un id de user nos facilita la obtención de un usuario particular y finalmente en el vídeo anterior recordemos creamos esta función que facilita la obtención de todos de no es la obtención es la creación ahí corrijo la creación de un ítem para un usuario particular él se provee únicamente el id nos resta crear otra operación de ruta para obtener todos los ítems es ésta ahí está el encabezado de la función este es el decorador para la ruta esta es la función que responde a esa operación de ruta y este es este es el código la implementación el conjunto de instrucciones que permiten obtener ese resultado observemos estamos utilizando estamos utilizando la función que está definida en el crudo aquí no se alcanza a ver ese archivo este en este archivo está definida la función get items ahí se interactúa con la base de datos directamente porque estamos utilizando el objeto de sesión de conexión a la base de datos vale listo prácticamente con ello terminamos lo que son las operaciones de ruta de esta API efectuaré aquí un commit que diga operación de ruta para obtener todos los ítems o una parte control enter y este cambio lo podemos subir enseguida al repositorio remoto viene una nota de alembic a ver qué dice aquí normalmente podríamos probablemente inicializar la base de datos crear las tablas realizar inserciones utilizando alembic y podríamos también utilizar alembic para migraciones es su propósito principal una migración es básicamente un conjunto de pasos que se necesitan siempre que ocurra un cambio en los modelos de sec se que el alquimio por ejemplo la agregación de un atributo una nueva tabla la modificación del tipo de dato las restricciones para ese tipo de dato quizás agregar una llave foránea etc para replicar esos cambios en la base de datos digamos agregar una columna una tabla etc o sea a los modelos agregamos un atributo a los modelos de sec el alquimio y se reflejarán en los objetos de las bases de datos columnas tablas índices etc podemos encontrar un ejemplo de alembic en un proyecto de fast api en este sitio que es de plantillas de generación de proyecto aquí esto se ve interesante porque podríamos utilizar prácticamente todo esto para crear una aplicación yo creo que podemos dejar hasta aquí voy a salir y ya en otra ocasión continuaremos en el vídeo número 173 hasta la próxima